Una vez me llegó una paciente que casi casi gastaba 10 mil pesos en una resonancia cuántica por temas de gastritis. He tenido pacientes que vienen a mi consultorio con un boche así de estudios, 10, 20 mil, 30 mil, hasta 40 mil de pesos gastados en diferentes recetas, diferentes estudios, muchos autodiagnosticados por andar buscando en Google ellos solos y muchos otros también estafados por gente que alinea chakras, que hace masajes, que hace resonancias magnéticas cuánticas del espacio con extraterrestres. Dios mío, hay tanta cosa y tal vez tú que me veas seas muy razonable y digas, por Dios santo, ¿cómo van a gastar su dinero en eso? Pero la verdad es que esa gente se pudre en dinero con la cantidad de personas que estafan. Es muy importante que entiendas que si quieres que esto te salga barato, lo más importante será acudir con un experto desde la primera vez. Por favor, no te automediques, por favor, no te autodiagnostiques, no te pongas a hacerte estudios por obra de Dios y por iniciativa propia. Y número tres y más importante, no vayas con charlatanes. Gente que hace cirugía astral, que hace manejo de chakras, masajes liberadores de conexiones espirituales y todas estas cosas que no tienen ningún fundamento ni razón de ser, y aparte cuestan un dineral, no solamente van a acabar con tu bolsillo, sino que también van a prolongar tu tratamiento de adeveras y pueden poner en riesgo tu salud. Víctimas de piedras en la vesícula, de hernias, de gastritis, de colitis, de reflujo, son los más frecuentes en este tipo de situaciones. Acudir con un médico experto y pagar una consulta puede ahorrarte tiempo, dinero y proteger tu salud de estas charlatanerías que pueden ponerte en peligro en cualquier momento. Afortunadamente mis pacientes me conocen, ven mis videos, tienen confianza en mí y vienen para acá. Y afortunadamente, número uno, los hacemos, pues ahorrarse todo ese dinero que iban a tirar en la basura. Y número dos, iniciamos un tratamiento como debe de ser. Pues la helicobacter pylori, la gastritis, el reflujo, el medicamento, la cirugía, esto y aquello, y lo que se tenga que hacer como debe de ser, según la ciencia, según la investigación y según la medicina. Yo soy el Dr. G, ya sabes que si tu salud no es lo más importante para ti, yo no puedo ser tu cirujano.